Bien, hay dos palabras que usamos que no son de nuestra paternidad. ¿Qué se celebra en esta fecha? En Occidente y en el mundo cristiano, quien debe hablar con mucha propiedad sobre eso es nuestro compañero Alex Santiago, que fue residente mucho tiempo en el seminario mayor y licenciado en filosofía. Hay dos vocablos que vamos a recuperar. La natividad, nacimiento, 23 de diciembre, ¿verdad? Que se extiende hasta el 25 y la epifanía que concluye pues con el Día de los Santos Reyes. Los excesos es una segunda o tercer vocablo que parece que sepulta como un alaut, ¿verdad? Sepulta la epifanía y la natividad y el dominicano es francachela. Aquí le traemos un vocero Alex autorizado del Comité Nacional de Emergencia porque lo vamos a estar vigilando los excesos de ustedes. Efectivamente. En esta temporada de Navidad. Seremos muy vigilantes y como tú bien señalas, vamos a darle la bienvenida al subdirector del Centro de Operaciones de Emergencia del COE, el señor Julián Román, con nosotros. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Vamos a hablar de este operativo, un operativo que trae como palabra clave, conciencia. Bienvenido. Así es, buenos días, buenos días por invitarnos a su programa y a todos los televidentes. Si en el Centro de Operaciones de Emergencia ya a partir del 23 de diciembre a las 2 de la tarde, iniciamos el operativo conciencia por la vida. Conciencia porque queremos resaltar a la ciudadanía que cuando vaya a conducir no tome. que lo que nosotros estamos celebrando es tanto el nacimiento de Jesús y las festividades navideñas. O sea, que tanto con este COVID que hemos tenido todos estos dos años, con una pandemia, estamos ahora mismo ya celebrando estas navidades y con un poquito más de esparcimiento. Donde el Centro de Operaciones de Emergencia a partir del 23 tendremos unos 41 mil, más de 41 mil personas, entre ellos socorristas, brigadistas, policías, militares, médicos, paramédicos, de todas las instituciones que estarán involucradas en este gran operativo. Tenemos unos dos mil y tantos puestos de socorro que estarán desplegados en toda la geografía nacional con 195 ambulancias, tres helicópteros que estarán a disposición del Centro de Operaciones de Emergencia por el Ministerio de Defensa. Y todo esto, el esfuerzo del gobierno para poder entonces que todos los ciudadanos tengan una Navidad y un Año Nuevo en paz, tranquilo y una buena celebración. Vale decir que estos operativos de prevención, de mitigación, de cercanía con la comunidad se mantienen por todo el año, ustedes los organismos de socorro y de prevención, pero se acrecientan más, si se quiere, tanto en esta época como también en Semana Santa, obedece a algo particular. Es bueno que lo compartamos con la población. ¿Y de cuántos voluntarios estamos hablando que se involucran dentro de este de manera particular? Sí, sabe que la movilidad que hay en estas festividades es mucho mayor que los días ordinarios. Estamos hablando, por ejemplo, en Semana Santa, estamos hablando de una movilización de casi dos millones o tres millones de personas que se movilizan tanto a la capital como al interior del país. En Navidad también ocurre lo mismo, que la movilidad de personas supera, congresos, la cantidad en los días normales, ordinarios. Entonces es necesario realizar estos operativos, la cual todas las autopistas y carreteras, hay un gran flujo de vehículos. Por eso, tanto la DGC, la Comipol, la Policía Nacional y todas las instituciones que están involucradas en este gran operativo, hacen primero un operativo vial para, primero, saber guardar a las personas y que conduzcan de manera adecuada, que controlan el exceso de velocidad, regulando el tránsito de vehículos pesados, la cual estará regulada a partir del 23 a las 6 de la tarde. Y el 30, a partir de las 6 de la tarde, también estará regulado, solamente con los vehículos que tengan la autorización del INTRAN, que estarán circulando. Bien. ¿Lo van a hacer en dos fases o lo montan el 23 y lo desmontan después del día 3? No, exacto. Serán dos fases. Ok. Empezamos el 23 a las 2 de la tarde y entonces la primera fase, 23 a las 2 de la tarde, hasta el 25 a las 6 de la tarde. Luego iniciamos entonces la segunda fase, que es el 30 a las 2 de la tarde y concluimos entonces el día primero a las 6 de la tarde. Bien. Alex es montañista. Alex Santiago es montañista. Yo estaba buscando aquí, mira, la temperatura hoy amaneció en 22. Es agradable. Pero en Constanza está en 15 y 16 en Jarabacoa. Hay un operativo especial. Tú sabes que hacemos una ruta cada final de año y principio de año hacia el Pico Duarte. ¿Qué tienen ustedes previsto para esos montañistas? Mira, el área de montaña. Nosotros, por ejemplo, los operativos se están circuncrito al área de las principales autopistas y carreteras. Ahora bien, en el área de Constanza, tanto las instituciones locales allá están montando todos los operativos que estamos montando en toda la provincia, lo están montando así mismo en área de montaña. Por ejemplo, Constanza tiene un gran operativo, todo lo que es la ruta Constanza. Sabes que la ruta Constanza es una ruta un poco peligrosa por todas las curvas y los precipicios que hay. Entonces, también tenemos un gran dispositivo de seguridad vial en esa área. Y entonces, el área de montaña también estará cubierta. ¿Cuántos organismos se estarán involucrando dentro de este operativo? Porque hablabas de repente de la Policía Nacional y cual también hacías mención, por supuesto, de la Cruz Roja, pero ¿cuáles más están involucrados? Estarán involucrados todos los ministerios del gobierno. Por ejemplo, está el Ministerio Administrativo de la Presidencia, el Ministerio Interior de Policía, el Ministerio de Defensa, la Defensa Civil, la Cruz Roja, los cuerpos de bomberos, la Policía Nacional, Obras Públicas, el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud, la Cruz Roja Dominicana, o sea, el DGC, todas las instituciones. ¿El Intran va a estar de vacaciones? No, el Intran estará haciendo una labor importante, el Intran estará supervisando todos los puestos de autobuses, de salida y entrada al país, perdón, a la capital, donde y en los pueblos. O sea, estarán supervisando junto con DGC, tanto el distanciamiento con relación a la persona en los autobuses, como también la verificación de gomas y todo eso, de los autobuses, la cual desplazan una gran cantidad de personas. ¿Cuál ha sido hasta el momento, si ya tienen conocimiento, la disposición meta del presidente Abinader para que podamos tener una Navidad y un final de año del todo esperanzador, halagüeño, y que la vida se preserva, la integridad de los dominicanos? Así es. El presidente está muy interesado primero en salvaguardar las vidas, donde los dominicanos que se desplacen por todas las autopistas y carreteras lo hagan de una manera segura, donde las autoridades puedan dar asistencia a todos los ciudadanos que tengan algún inconveniente en autopistas y carreteras. Por eso estamos disponiendo de un gran dispositivo vial, la cual la Comipol del Ministerio de Obras Públicas, la DGC, la Policía Nacional, los Cuerpos de Bomberos, la Defensa Civil, la Cruz Roja Dominicana, estarán, el Ministerio de Salud Pública, estarán en autopistas y carreteras, dando asistencia a todas las personas y los ciudadanos que estarán desplazándose tanto al interior como a la capital del país. ¡Qué bien! ¡Buenísimo! ¡Qué bien! La verdad que todos los esfuerzos de manera mancomunada, Roberto y Julián, creo que deben encontrar el apoyo y el aval de la población. Y a propósito de mencionar la población, ¿qué decir a la población dominicana para que puedan tener una festividad de fin de año que sea positiva y que no podamos tener, si se quiere, esos números tan altos que en años anteriores nos han alertado bastante? Así es, sí, fíjate, estos grandes operativos y este esfuerzo que hace el gobierno dominicano para preservar vida y para que los ciudadanos disfruten de estas Navidades y este Año Nuevo, no lo podemos hacer sin la colaboración de los ciudadanos. Tiene que haber una colaboración de los ciudadanos para nosotros poder lograr estos objetivos y que nada empañe estas Navidades y este Año Nuevo. Tiene que haber una colaboración, una voluntad de la población para poder entonces seguir salvando la vida de la persona, que celebre su Navidad y su Año Nuevo de una manera tranquila. Si usted va a conducir, no tome bebida alcohólica o lleve un conductor designado que no tome bebida alcohólica. Hay que tener, por ejemplo, con el asunto de la alimentación, ahora en estos momentos también hay que tener un poco de cuidado. O sea, respete las señales de tránsito, verifique si usted va a viajar, verifique los neumáticos, verifique su vehículo, para que no tenga ningún inconveniente en la carretera. Y si lo tiene en la carretera, ni Dios lo quiera, estarán todas las unidades de emergencia para poder dar asistencia a esos ciudadanos que tengan cualquier inconveniente en autopistas y carreteras. Hermano, las Américas era la carretera, era la autopista más peligrosa por su estructura, el concreto armado con el cual se construyó, no era peligroso porque llovía, el salitre. Pero la autopista del Coral se ha convertido en la autopista de mayor cantidad de accidentes de tránsito. ¿Ahí ustedes van a hacer un operativo especial, van a redoblar, o será algo normal? No, no. Por ejemplo, el Intran hizo un estudio donde nosotros lo hacemos cada año con relación a lesiones aprendidas, donde hay mucha más cantidad de accidentes, y entonces ahí se montan operativos especiales. Hay puntos que nosotros ya tenemos identificados donde la cantidad de accidentes son mucho mayores. Son como puntos neurálgicos. Puntos neurálgicos, correcto. Entonces nosotros ahí lo que hace es que se incrementa la vigilancia y se incrementan los grandes operativos en ese punto. Perfecto. Para poder entonces prevenir y entonces que los ciudadanos también bajen la velocidad. O sea, un operativo grande de prevención. Bueno, pues ya nos involucramos entonces en esta dinámica de aunar esfuerzos, Roberto, para salvaguardar la vida, la integridad de los dominicanos que se desplazan hacia otros destinos, los que viven acá en Santo Domingo, en el Distrito Nacional, hacia sus pueblos y viceversa, porque también del pueblo vienen acá a la ciudad. Son los menos, pero igual hay un desplazamiento bastante interesante. ¿Qué más decirle a la población? Ya por último. Bueno, lo primero también con relación a... Sin ustedes, los medios de comunicación, este programa que siempre está muy dedicado también a apoyar a estas causas, de estos operativos, no podemos lograrlo. Porque ustedes son el canal para llegar a la población. Sin ustedes infinitamente no podemos. Entonces, muchas gracias a ustedes de verdad por el apoyo que siempre han dado al Centro de Operaciones de Emergencia, a estos operativos que sin lugar a dudas ha salvado muchas vidas. Entonces, a través de ustedes, nosotros hemos logrado también salvar muchas vidas. No, y es que como medio de comunicación, Roberto, tenemos una alta cuota de responsabilidad y la asumimos con mucha interés, la verdad. Así que agradecemos a Julián Román, quien es el subdirector del Centro de Operaciones de Emergencia, que ha estado con nosotros acá, hablando precisamente de este nuevo operativo que encuentra a cada uno de estos organismos de socorro, de seguridad, de rescate del país, de mitigación también, y da respuesta para que tengamos una Navidad y un fin de año del todo seguros. Y eso nos alegra muchísimo. Así que, enhorabuena. Hay un mensaje por ahí. Hay un mensaje. Ya yo le iba a preguntar. Tenemos una pieza de promoción, de advertencia, de prevención a cargo, pues, del director, el general retirado. Mira, mirenlo ahí. Juan Manuel, claro. Juan Manuel. Hay que aprovechar para saludarlo, porque Juan Manuel es un hombre muy del programa, es un hombre muy de la comunidad, y es un hombre muy... ¿Sabe que hay unos memes de Juan Manuel? Y yo se lo he estrenado públicamente, porque en los grupos en los que estamos, cuando ven la cara de Juan Manuel, dicen, alguna situación hay por ahí. Cuando veo a este hombre, es que algo mal anda. Pero no, esta vez no es algo malo, sino simplemente un llamado de alerta, para que podamos tener una Navidad y un fin de año bastante positivos. Así que veamos el mensaje desde la dirección del Centro de Operaciones de Emergencia. Hola, soy Juan Manuel Méndez García, director del Centro de Operaciones de Emergencia. Te hago un llamado a la conciencia para que tú y cada dominicano, al tomar el volante, asuma las medidas de seguridad dispuesta por el gobierno dominicano para prevenir accidentes en las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Es una preocupación del presidente Luis Abinader, de que cada dominicano debe poner un granito de arena para pasar una Navidad segura y feliz con la familia, previniendo el COVID-19 y resguardando su salud. Médicos, militares, policías y voluntarios estarán brindando servicios en las tres variables que atiende el Centro de Operaciones de Emergencias, como son accidentes de tránsito, intoxicación alcohólicas, intoxicación por alimentos. El operativo Conciencia por la Vida, que se inicia el día 23 hasta el 25 a las 6 de la tarde en su primera fase, y del día 30 hasta el 1 de enero del año 2022 hasta las 6 de la tarde, busca desarrollar conductas positivas y de preservación de la vida durante las festividades en conmemoración del nacimiento de Jesús y Año Nuevo. Sé parte de este operativo respetando las medidas y las leyes. No permita que la imprudencia apague la alegría de tu familia en estas festividades.